Música Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle su bendición, la meditación de la Palabra en esta mañana. Señor, sí, confiamos en tu gracia, en esa gracia que es mayor que nuestra maldad, mayor que nuestra debilidad, mayor que nuestra torpeza, mayor que todas las cosas, Señor. Esa gracia que nos alcanza y nos sustenta. Esa gracia en la cual confiamos porque es la única que puede confortar nuestras almas. En medio de nuestras tribulaciones, dificultades, en medio de enfermedad, en medio de tantos problemas que pueden acecharnos, Señor. Te rogamos que nuestras almas no flaquen, sino que estén confiadas en ti y se agarren a la cruz como nuestra única esperanza. Porque tú eres, Señor, el único que ha vencido la muerte, ha vencido a nuestros enemigos mayores y en ti, Señor, tenemos victoria. Que tu gracia, Señor, en esta mañana esté muy presente entre nosotros. Que, Señor, tú quieras ungirnos con ese aceite espiritual y sanar nuestras heridas. Señor, tú sabes dónde estamos cada uno de nosotros, pero tu Palabra es viva y eficaz, nos alcanza y nos restaura. Y en esta mañana te rogamos que sea así, que tú nos hables de nuevo a través de este Salmo tan conocido, tan hermoso, que de tantas maneras nos ha hablado a lo largo de nuestra vida. Señor, que tú sustentes tu Iglesia, aquí y en todos los lugares del mundo donde ahora mismo está congregada. Que tu nombre sea exaltado y tu Palabra predicada y muchos vengan al perdón de los pecados, para tu gloria. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Quisiera empezar con una sencilla breve historia para que comprendáis un poco más del aprecio que le tengo al Salmo 23. Eran los años 70 y había una joven que había venido al Señor Jesucristo, había conocido la fe cristiana y estaba trabajando en un restaurante. Aquella joven vio una mesa donde estaban reunidos varios jóvenes que estaban haciendo el servicio militar y pensó, ¿cómo voy a poderles hablar del Señor Jesucristo? Y le pedí al Señor que le diera una oportunidad. Así, mientras estaba barriendo y fregando el suelo, ya retirándose, empezó a entonar un himno con las palabras del Salmo 23. Es Jehová Dios mi pastor atento. De manera que uno de aquellos jóvenes escuchó aquel himno y después se quedó conversando con ella y le preguntó de dónde había salido aquel himno. Él sabía de música y apreciaba lo que estaba cantando. Empezaron a conversar sobre la fe, le invitó a la iglesia, testificó, conversó con el pastor, se hicieron novios, se casaron y al cabo de año y pico nací yo. O sea que sin el Salmo 23 yo no hubiera nacido, hermanos. Por eso me aprecio por este Salmo y esta serie hermosa en la cual vemos que el Señor confortará mi alma. Confortará mi alma, en un sentido muy literal en mi caso. No hubiera nacido si no fuera por este Salmo. El Señor lo usó de Celestino para unir a mis padres. Confortará mi alma, el versículo 3. Y quisiera que leyéramos hasta el versículo 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y en el versículo 3, hermanos, llega algo inquietante. Tenemos que reconocerlo porque leyendo el versículo 1 y el versículo 2, todo es perfecto. Leemos el versículo 1 y el versículo 2 y todo es perfecto. El Señor nos pastorea, nos guía, verdes pastos, aguas que son remansos de paz. Pero el versículo 3 dice, confortará mi alma. Y la pregunta que nos hacemos leyendo este Salmo es, ¿de qué, Señor? ¿De qué me tienes que confortar si estoy bajo el cuidado del buen pastor? Si no hay problemas, no hay amenazas, no hay peligros, no hay dificultades. El cuidado de mi buen pastor es simplemente perfecto. Pero el Salmo 23 dice, confortará mi alma. Confortará mi alma. Si a esta oveja no le falta comida, ni agua, ni refugio, ni protección, ¿de qué nos tienes que confortar, Señor? ¿De qué he de ser confortado? ¿Por qué este clamor en boca del salmista en el versículo 3? Si eres cristiano y estás en las manos del buen pastor, es de suponer, leyendo los versículos 1 y 2, que tu alma nunca estará en angustia, nunca estará en dificultades, nunca estará en temores, nunca estará en tristezas, nunca estará en dolores, pero el versículo 3 te está diciendo que sí, que en tu vida van a venir dolores, enfermedades, tristezas, temores, dificultades. Por eso puedes leer el versículo 3. Él confortará mi alma. ¿Me seguís? El versículo 3 está dando por sentado que en efecto van a venir esas cosas a nuestra vida. Si no, no podríamos decir, confortará mi alma. Confortará mi alma. Este es el clamor del salmista. Incluso un gran hombre de Dios como fue el rey David clamó muchas veces al Señor en medio de su angustia, en medio de su malestar. Recordemos el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Pero a la vez expresa esa tribulación y también expresa esa esperanza. Versículo siguiente, en el Salmo 42, versículo 12. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Sí, los grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de toda la historia han visto su alma atribulada. Recordamos a Ana, primer libro de Samuel, capítulo 1. Ana estaba atribulada de espíritu. Dice así el pasaje. Recordamos a Job, capítulo 23, versículo 16, cuando clama, Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. Más leemos al final del libro de Job, capítulo 42. Quitó Jehová la aflicción de Job. Grandes hombres y mujeres a lo largo de toda la historia han visto su alma atribulada y han tenido que recurrir a las palabras del salmista. Confortará mi alma. El mismo Señor Jesucristo en Getsemaní. El mismo Señor Jesucristo en Getsemaní. Dice, está turbada mi alma. Está turbada mi alma. Más sabemos que para aquellos que tienen los ojos puestos en el cielo, el Señor escucha nuestro clamor y podemos decir, entonar este salmo. Confortará mi alma. Así que en esta expresión encontramos esta verdad de la vida cristiana. Cuando leemos, cantamos, entonamos el salmo 23 y nos encontramos con confortará mi alma, estamos diciendo que dentro del cuidado perfecto de Dios también están las pruebas, las enfermedades, las dificultades, la tribulación y en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, de ese padecer, Dios va a seguir mostrándonos su cuidado perfecto. Sí, por supuesto, hay pruebas en la vida del cristiano. Si no hubiera pruebas, nunca podríamos decir, confortará mi alma. Así que nadie os diga lo contrario. Hay muchos falsos evangelios por ahí que dicen que un cristiano nunca se enferma, que un cristiano siempre prospera económicamente, que un cristiano no tiene dificultades y cuando eso sucede lo arreglan rápido, ¿verdad? Es que no tiene suficiente fe. Mentira. Mentira. La Biblia entera nos demuestra lo contrario. Repito, grandes hombres y mujeres de Dios, el mismo Señor Jesucristo vio su alma atribulada. El salmo 23 entona estas palabras. Confortará mi alma. Así que el creyente puede decir, confortará mi alma. Y está diciendo que venga lo que venga, porque va a venir, venga lo que venga en tu vida, en mi vida, nuestra confianza sigue depositada en el mismo lugar, en un Dios todopoderoso y soberano. Venga lo que venga, entendemos que es designio de un Dios soberano y en su providencia cualquier cosa que venga y suceda en mi vida ha sido preparada por Él para mi bien espiritual. Porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos a los que a Dios aman. Venga lo que venga, será según su sabio y bondadoso designio. Y esté en la situación en la que yo esté, podré entonar este salmo. Él confortará mi alma. La expresión confortará mi alma tiene mucho sentido para nosotros. Se refiere a recuperar nuestro estado anímico cuando estoy abatido, turbado, ansioso, triste. El Señor me reconforta, me levanta de mi abatimiento, de mi tristeza, de mi dolor. Pero mientras estudiamos el salmo 23, nos tenemos que preguntar qué significa eso para una oveja. Si me generáis, una oveja confortará mi alma. ¿Qué significa eso? Estamos leyendo el salmo 23 y hasta el momento somos ovejas en este salmo 23. ¿Qué significa para un cordero decir confortará mi alma? Y una vez más nos encontramos con la tremenda riqueza de este salmo y la tremenda riqueza del hebreo. El hebreo es una lengua que se caracteriza por tener muy pocas palabras, poco vocabulario, pero un gran sentido dentro de su contexto. Así que escribiendo en el hebreo el rey David puede hacer infinidad de juegos de palabras o una misma frase puede apuntar en muchas direcciones, muchos sentidos de forma paralela. El verbo confortar en el hebreo es shub. se utiliza también en el salmo 19 cuando dice el salmista la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Es la misma expresión. De nuevo en el salmo 80 cuando se habla de la restauración de Israel. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Es el mismo verbo. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En primer libro de Reyes capítulo 17 se vuelve a usar este verbo cuando Elías ruega por la vida del hijo de la viuda y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Nos damos cuenta del sentido que tiene este verbo cuando decimos confortará mi alma, me restaurará, me hará revivir, me pondrá sobre mis pies confortará mi alma, confortará mi vida, me revivificará, me salvará de la muerte. Todo esto nos permite un poco más ver lo rica que es esta expresión. Mi pastor confortará mi alma, mi pastor reparará mi ser, mi pastor convertirá mi vida, mi pastor cambiará mi historia, mi pastor me hará volver a la vida. Así que esa oveja que está abatida, cansada, caída, incluso muerta, tiene su esperanza puesta en su buen pastor, confortará mi alma. Porque hay episodios en la vida de una oveja en los cuales la oveja puede caer, por supuesto que sí, y necesita de la asistencia de su buen pastor. Caer de espaldas, caer en un hoyo, caer y no poder levantarse. ¿Te has sentido así alguna vez? Caer y no poderte levantar y no tener más socorro y auxilio que decir, Señor, confortarás mi alma, Tú me levantarás porque yo no puedo. Tú confortarás mi alma. Cuando eso sucede, dice Keller en aquel librito que os comentaba el domingo anterior, que la oveja intenta desesperadamente ponerse en pie y no hay forma en que pueda volver a ponerse en pie. Necesita única y exclusivamente de la asistencia de su buen pastor. La oveja puede quedarse echada y sin poderse levantar durante horas o días y ahí ya es merced de las presas. No tiene ninguna otra salvación. Necesita volver a ponerse en pie y puede que esa sea tu situación a día de hoy y puede que hayas vivido eso o que vayas a vivir eso en el futuro. Situaciones en las cuales tengas que decir, Señor, yo con mis fuerzas yo no puedo. Necesito que seas Tú el que me restaure y me ponga sobre mis pies. Una oveja que ha caído y no se puede poner en pie es el más indefenso de los animales. Ya es indefenso cuando está caminando. Imaginaos si está panza arriba. Es merced de los buitres, los lobos, las hienas, los leones, cualquier animal que pueda atacarle. Y cuando el pastor observa ese peligro o cuando ve de lejos un buitre dando vueltas, puede entender que hay una de sus ovejas que está en peligro y acude a su protección. Tenemos en Mateo 18 expresada esta ansiedad del buen pastor. En Mateo 18, 12, todos conocéis esta breve parábola. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si así acontece y la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. El pastor no desiste, sabe cuando una de sus ovejas se ha extraviado y va en su búsqueda. Y esta es la convicción de esta oveja del Salmo 23 que es el Rey David y de ti y de mí cuando leemos el Salmo 23. ¿Qué esperanza y qué convicción tan profunda? Señor, esté donde esté, vaya donde vaya, caiga donde caiga, me pierda donde me pierda, allá donde yo no me pueda levantar, en la situación compleja y desesperada en la que yo pueda estar a lo largo de mi vida, yo sé que tú confortarás mi alma, tú vendrás a por mí y tú me levantarás. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra convicción, hermanos. Es la convicción del Rey David. Y de cada uno de nosotros. De nuevo, explica Keller, Philip Keller en su librito sobre un pastor, comenta el Salmo 23 y explica algo curioso, explica tres razones por las cuales una oveja puede caerse y no levantarse. Tres razones y quisiera hacer un paralelismo con nuestra vida cristiana de cada una de esas tres razones por las cuales una oveja puede perder el equilibrio, caerse y no ser capaz de volverse a levantar. Como tú y yo podemos caernos y no ser capaces de levantarnos. En primer lugar, una oveja cae y no se puede levantar porque busca demasiada comodidad. Sí, hay momentos en que las ovejas buscan estar cómodas, para echarse a descansar un rato y el riesgo es que busquen un lugar demasiado mullido donde esté lleno de hojas secas y al recostarse aquel hoyo ceda y de ahí no salga. Por buscar echarse una buena siesta no sea capaz de volver a levantarse. Por buscar el rincón más cómodo del prado no ser capaz de volver a levantarse, no ser capaz de incorporarse por exceso de comodidad porque a veces el exceso de comodidad es una trampa de la cual somos incapaces de salir. Le pasó al rey David, ¿recordáis el segundo libro de Samuel, capítulo 11? ¡Oh, qué bien estaba! Estaba en lo máximo de su reino. Lo había conseguido todo, el mayor tamaño de sus fronteras, su mayor ejército, su mayor palacio. Estaba tan seguro de sí mismo que en la época en que los reyes iban a la guerra, él se quedó en casita. Envió a los suyos y él se quedó a descansar y ahí es cuando salió después de una larga siesta a la terraza de su palacio y vio a Betsabe. Buscó un rincón demasiado cómodo y quedó atrapado. Quedó atrapado. Pero Dios no lo abandonó a su suerte. Envió un emisario, el profeta Natán, que le exhortó y quebrantó su corazón y le recuperó. Y escribe David en el Salmo 51, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, lo mismo puede pasar contigo y conmigo. ¿Estás buscando demasiada comodidad en tu vida? ¿Ves el peligro que eso conlleva? ¿El peligro de la dejadez? Vivimos en una cultura que predica, predica el placer, la comodidad y la pereza. Y podemos caer fácilmente en esa trampa. Vivimos en la cultura del bienestar, del ocio. Y el ocio es la madre del vicio. Sin más ni menos. Estamos soñando con la paz, con el descanso, con las vacaciones y eso viene impuesto por nuestra sociedad. Podemos relajarnos, podemos bajar la guardia como hizo el rey David. En nuestra vida espiritual podemos caer en esa autocomplacencia de decir ya lo he conseguido. Ya he llegado, ya soy cristiano de muchos años, ya soy bautizado y la Biblia ya me la sé. ¿Hasta soy miembro de la IEG? ¿Qué más puedo desear? He llegado a la meta y como el soldado que se duerme en la garita nosotros a recostarnos un poquito, ¿verdad? Y decir, bueno, no te lo tomes tan en serio esto de la vida cristiana, ¿eh? No te pongas ansioso. Y cuando bajamos la guardia, cuando buscamos la comodidad y la autocomplacencia, ahí es donde caemos. buscando ese hoyo bien mullidito, caemos y no hay forma de levantarse y tenemos que clamar, Señor, confortarás mi alma. Si Tú no me pones en pie, estoy perdido. Y el Señor enviará un Natán, el Señor enviará un Natán que te pegue un buen tirón de orejas, que te exhorte, enviará a tu hermano, a tu hermana, enviará un sermón, enviará la palabra, y con tu espíritu, con su espíritu, te convenza de pecado. No pienses nunca que hayas llegado a la meta, porque nunca llegarás a la meta en esta vida. Cuando entremos en la presencia del Señor Jesucristo y Él nos glorifique y nos haga a la imagen del Señor Jesús, allí, por su gloria y para su misericordia, habremos llegado a la meta. Pero en esta vida no podemos bajar la guardia y no nos podemos dormir en la garita. porque el enemigo acecha constantemente como león rugiente mirando a quien devorar. La oveja busca un rincón cómodo y pronto se puede ver atrapada en su propia comodidad. y necesita clamar, confortará mi alma. El Señor confortará mi alma. En segundo lugar, una oveja puede caer y no poder levantarse porque está demasiado gorda. Sí, también puede pasar. Está demasiado gruesa, está horonda. Entonces, basta en cualquier momento que caiga redonda y patitas para arriba y no hay forma de ponerla de pie. Según Keller en su libro, es de hecho esta la primera razón por la cual una oveja cae y el rebaño continúa su camino y aquella se queda atrás porque está demasiado gruesa. Una oveja, un cordero que ha engordado demasiado y no tiene fuerza, no tiene agilidad, no tiene capacidad de salvar diferentes obstáculos. Es fácil que caiga y no se pueda poner en pie sin ayuda del pastor. Y si el pastor sospecha que esa oveja está demasiado gorda, la pone a dieta, la vigila hasta que recupere las fuerzas necesarias para seguir el camino y seguir el rebaño igual como los demás. si hermanos en un sentido espiritual tener bendiciones puede ser una prueba. Recuerdo una ocasión una hermana estábamos en un foro de preguntas y respuestas y hablábamos sobre consejería bíblica y pregunta aquella hermana ¿qué pasa conmigo si yo no tengo pruebas? Y le respondí me salí del corazón y le dije hermana que la ausencia de pruebas no sea tu prueba porque cuando crees que todo va bien podemos caer en la trampa de la bendición que no sea la ausencia de pruebas tu prueba es que Dios me bendijo tanto tengo una esposa maravillosa unos hijos fantásticos estoy contento con mi trabajo y caemos en el pecado de la vanagloria del orgullo de la autosatisfacción y la ausencia de pruebas se convierte en mi prueba sin duda le volvió a pasar al rey David David habla mucho por experiencia propia David llegó un momento en su vida que era una oveja gorda bendecida super bendecida y leemos en primer libro de crónicas capítulo 20 que David derrotó al rey de Rabá capturó todos los tesoros hizo esclavos sus soldados mataban gigantes tan grandes como Goliat que él mismo había matado y en primer libro de crónicas 21 David se encuentra con un gran pecado leemos así Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo id haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa porque es pecado hacer censo hay porque David quería saber cuántos eran sus soldados millón y medio creo que eran y el corazón de David se llenó de soberbia no hay rey como yo ninguno tiene un ejército así y le advirtieron le dijeron no hagas este pecado contra Jehová porque es Jehová el que nos da las victorias no son nuestros ejércitos es en Jehová donde está nuestra confianza no en nuestra propia fuerza ahora porque has de contar tus soldados había sido tan bendecido David que hizo de sus bendiciones un ídolo y confió en aquello que tenía más que Jehová la gordura de David le hizo caer pero su buen pastor de nuevo le disciplinó y le restauró sobre sus pies puede que pase así contigo te ha bendecido el Señor te ha bendecido el Señor puede que tengas una preciosa familia puede que tengas un buen trabajo todo lo que tu corazón ha deseado lo tienes ahí y tu corazón se ha envanecido ahora piensas que es mérito tuyo ahora piensas que lo has conseguido tú no piensas que el Señor te lo ha dado sino que es por tu inteligencia por tu fuerza por tu sagacidad por tu cara bonita hay vanidad en tu alma te pesan tanto las bendiciones de Dios que te hacen caer hay que el Señor te ponga a dieta a lo mejor te conviene que el Señor quite de ti alguna de esas bendiciones y te hago una oveja más flaquita para que la mires a Él y digas Señor dependo de ti no de mis propias fuerzas Él confortará tu alma en tercer lugar describe Keller que una oveja cae y no se puede levantar porque tiene demasiada lana que feas son las ovejas cuando no las trasquilan de verdad sacan lana por todos lados parece aquello algo enorme cuando hay tanta lana la oveja fácilmente pierde el equilibrio y cae tiene más peso tiene una forma más redondeada se engancha por todas partes y no solo la lana sino que esa lana empieza a acumular paja y hojas y ramas y barro y aquello cada vez se parece menos una oveja de tantas cosas que lleva encima aumenta de peso y es propensa a caerse y a no poderse levantar así en nuestras vidas a veces vamos acumulando vamos acumulando y todo lo que acumulamos no es en nuestro favor sino en nuestro detrimendo mira al rey David y su hijo Salomón ¿qué pasó en la vida de Salomón? Salomón pidió sabiduría ay se hubiera pedido lo que su padre David pidió estar en la casa de Jehová todos los días Salomón pidió sabiduría y el hombre más sabio de la tierra cuántas tonterías llegó a hacer porque no solo acumuló lo bueno sino que empezó a hacer pactos con otros pueblos extraños se casó con hijas de reyes paganos por la influencia de ellas empezó a acumular creencias y filosofías y aunque conocía la voluntad de Dios al final de sus días empezó a construir altares a otros dioses primer libro de reyes capítulo 11 pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras a las de Moab a las de Amón a las de Edom a las de Sidón y a las Eteas gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel no os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros porque ciertamente harán inclinar vuestras corazones tras sus dioses era conocido de todo el pueblo de Israel que no debían casarse con una mujer impía con una extranjera con alguien que no era creyente a estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas y sus mujeres desviaron su corazón y cuando Salomón era ya viejo sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David ¿puede pasar eso contigo y conmigo? ¿podemos acumular como Salomón a lo largo de la vida toda una serie de influencias que nos alejan del Señor? ¿podemos acumular ideas y conceptos de todo lo que nos rodea? ¿las cosas de la vida se van acumulando? ¿todos tenemos nuestra historia? ¿eres una oveja a la nuda a la cual se va enganchando de todo? ¡ay! que el Señor te trasquile que el Señor trasquile tu alma y la deje bien peladita bien calvita que puedas decir que todo lo que has aprendido todo lo que has visto todos los lugares donde has estado todas las conversaciones todas las amistades toda tu historia la dejas atrás por basura porque las cosas viejas pasaron que Dios trasquile tu alma y la deje bien calva y entonces tal cual sin nada puedas decir Señor en mi aquí deja todo atrás deja todo atrás que el Señor trasquile tu corazón que te despoje de todo lee la palabra que sea la palabra tu influencia que sea el Señor tu influencia canta alabanzas habla con los cristianos estamos demasiado en las cosas de este mundo y además pensamos que las cosas de este mundo no nos afectan ¿semos tan tontos como Salomón? y estamos todo el día con la televisión con el Facebook con el Instagram con las amistades con las conversaciones de los compañeros de trabajo somos tan tontos en pensar yo puedo leer esto no me afecta yo puedo escuchar esto no me afecta yo puedo hablar en esta conversación no me afecta yo puedo tener este amigo no me afecta todo te afecta que el Señor trasquile tu alma y todo eso quede atrás y calvito preséntate delante de Dios tal vez te sientas abatido y necesites que el Señor te conforte tal vez has caído por el camino por una de estas tres razones tal vez por alguna otra pero de todos modos necesitas que el Señor te ponga en pie y estés en medio de tu dificultad diciendo Señor conforta mi alma Señor yo no me puedo levantar ponme en pie tú mi buen pastor ponme en pie tal vez el Señor ya ha permitido que sufras pruebas diversas pero aún así tienes la certeza del salmista cuando dice en el Salmo 62 en Dios solamente está callada mi alma de Él viene mi salvación Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré mucho no resbalaré mucho y la certeza del apóstol Pablo cuando dice no se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación en la salida para que podáis soportar el Señor acude a nosotros el Señor sabe cuando ha perdido una de sus ovejas el Señor la alcanza la encuentra el Señor la pone sobre sus pies pero dice algo más el versículo 3 confortará mi alma me guiará por sendas de justicia si el Señor te pone sobre tus pies pero no en medio del monte o de un cerro escarpado el Señor te pone sobre tus pies en su camino recto sendas de justicia significa literalmente sendas de rectitud camino recto el Señor nos pone sobre sus caminos rectos el buen pastor lleva sus ovejas por caminos fáciles de transitar son las cabras las que saltan por las rocas las ovejas van por el prado van por el camino recto el buen pastor no guía sus ovejas en círculos porque estarían comiendo siempre de los mismos pastos y pasarían hambre las lleva por un camino recto para que sean alimentadas constantemente así el Señor nos guía siempre hacia adelante nunca mirando atrás y el camino recto es su camino recto no tu camino recto a veces oramos y oramos tan mal que le decimos al Señor lo que tiene que hacer Señor arréglame este problema pero míramelo arreglas así como si él no supiera no no es lo que tú consideras recto lo que él ve como recto proverbios 14 hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte y el Señor Jesús dice en Juan 16 yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí el Señor va a buscarnos el Señor nos encuentra el Señor nos restaura nos pone sobre nuestros pies y nos pone sobre nuestros pies en un camino recto en el cual él nos está guiando y yo cuando leo este Salmo no sólo me maravillo del amor del Señor sino que me pregunto Señor ¿por qué? ¿por qué te tomas tantas molestias conmigo? no valgo tanto ¿que el Dios del Universo fije sus ojos sobre mí? ¿por qué Señor nos confortas? ¿por qué te tomas tantas molestias? ¿por qué me guías? ¿por qué me alimentas? ¿por qué me levantas si caigo? ¿por qué me muestras el camino que he de andar? El salmista sabe que tú y yo nos vamos a hacer esa pregunta así que también nos la responde confortará mi alma me guiará por sentas de justicia por amor de su nombre ah pensabas que el salmo iba a decir porque te ama mucho no majete por amor de su nombre porque Dios no puede hacer nada por algo más excelso que sí mismo lo que más puede motivar nuestros corazones es Dios el nombre de Dios pues lo mismo con Dios no puede hacer nada más grande que por Dios así que es por amor a sí mismo que él nos sustenta y nos guía y nos cuida él es la última causa de todo si yo te preguntara por qué Dios te cuida y te pastorea seguramente me responderías rápidamente porque me ama y es verdad hermano te ama pero si te preguntara y por qué te ama entonces me responderías porque soy valioso para él y es verdad hermano eres valioso para él pero si yo te preguntara por qué eres valioso para él finalmente no tendrías más remedio pregunta tras pregunta que responderme porque él quiso porque él es Dios porque él no puede hacer nada por algo más alto y excelso que él porque él quiso porque él así lo quiere la última respuesta de todo está en Dios la causa final el centro de todo es para su gloria él nos cuida nos sustenta nos pastorea porque él quiere porque lo ha decidido porque él es bueno porque él es misericordioso porque su soberana y santa voluntad por amor a sí mismo por amor de su nombre si somos sus ovejas hermanos y sabéis que las ovejas se marcan verdad se marcan con las iniciales con un hierro incandescente y llevamos grabado el nombre de Jesús tú crees que por amor a su nombre él va a dejar que una oveja que lleva su nombre vaya por ahí perdida errante desorientada muerta de hambre para que el mundo la vea y diga esta es de Jesús es por amor a su nombre que él cuida de ti y te guarda y te sustenta para que su cuidado amoroso sea visto en esta vida y más allá en la gloria por su santa voluntad porque él no puede hacer nada por una causa mayor que sí mismo como escribe Juan Calvino comentando este salmo David presenta la bondad de Dios como la causa de tan grande liberalidad declarando que Dios derrama todas estas cosas sobre él por amor de su nombre y ciertamente el hecho de habernos escogido nosotros como sus ovejas y el hecho de ejercer todos los oficios de un pastor con nosotros es una bendición que procede enteramente de su libre y soberana bondad porque él es bueno porque él así lo ha querido por amor de su nombre los versículos uno y dos de este precioso salmo ya para concluir el rey David dibuja a grandes rasgos los beneficios que el cristiano recibe estando bajo el cuidado de su buen pastor Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará así que nosotros como rebaño del señor estamos bajo su cuidado somos objeto de su atención de su protección de su amor de su dirección entonces habéis fijado que antes de este sermón hemos leído el salmo 22 porque el 22 y el 23 están de alguna forma ligados comenta Spurgeon que los salmos no están puestos en el orden en el que están por azar sino que hay un propósito en la mente del salmista y hermanos claramente el salmo 22 nos lleva al 23 porque el descanso del salmo 23 que podemos disfrutar es fruto del padecimiento del buen pastor que vemos en el salmo 22 salmo 22 el rey david de forma profética está anunciando el sacrificio del señor jesucristo y vemos como le atacan perros le atacan búfalos le atacan lobos él es el buen pastor que su vida da por sus ovejas y gracias a que en el salmo 22 nuestro buen pastor sufre padece y muere por nosotros ahora podemos entonar el salmo 23 y decir jehová es mi pastor nada me faltará nada me faltará él cuida de mí gracias a que nuestro buen pastor ha dicho dios mío dios mío porque me has desamparado ahora nosotros podemos decir confortará mi alma confortará mi alma en el salmo 22 el rey david expresa esa angustia del buen pastor que padece por nosotros y entrega su vida y ahora nosotros podemos disfrutar de esa hermosa bendición de estar bajo su cuidado y su protección si en el salmo 22 sus manos fueron perforadas perforaron mis manos y mis pies echaron suerte sobre mis ropas él es atacado él es injuriado él es maltratado en el salmo 23 ahora son esas manos perforadas las que nos levantan y nos ponen sobre nuestros pies Cristo es el buen pastor sufriente del salmo 22 que nos da a nosotros sus ovejas el descanso del salmo 23 yo soy el buen pastor dice juan capítulo 10 el buen pastor su vida da por sus ovejas que puedas disfrutar querido hermano querido amigo este descanso que solamente te puede dar Cristo en el calvario oremos Señor gracias gracias por tu bondad y por estas promesas hermosas que encontramos en este salmo y en este versículo Señor gracias porque realmente tú nos confortas gracias porque a pesar de nuestra debilidad nuestra flaqueza nuestro pecado nuestra dejadez Señor gracias porque a pesar de nosotros y de que caemos tú eres bueno y misericordioso y por amor a tu nombre tú nos alcanzas nos restauras y nos pones sobre nuestros pies gracias porque nos guías por sendas de justicia gracias Señor porque tú pagaste un altísimo precio para que tuviéramos ese descanso un altísimo precio en la cruz del calvario gracias por tu sangre derramada para que no se derramara la nuestra gracias Señor porque tu corazón fue turbado para que el nuestro tuviera paz Señor gracias porque en tu misericordia nosotros somos acogidos y recibidos y te pedimos Señor que esto no sea solamente una serie de ideas en el aire sino que podamos vivir esa paz ese descanso de este salmo que sea una realidad en nuestras vidas que acudamos a tus pies buscando reposo en el nombre del Señor Jesús Amén